¡Vamos atrás de ustedes! ¡A atrás de ti! ¡A atrás de ti, homi! ¡A atrás de ti! ¡A atrás de ti! ¡No! A tu izquierda, este... ¡Hijo de su pinche madre pinche Goku! ¡Ganame! ¡No! ¡No puede ser! 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 ¡Hijo de su madre! ¡Ahí viene Goku! ¿Chuchín? ¿Y dónde está el de...? Arriba, arriba. Está arribita, arribita. ¡Cúbrete! 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 Porque no te vas... Pero está aquí, está aquí escondido, mira. Si dejó la nube, te vas volando de una. Estoy arribita, arribita, arribita. Métete, métete. ¡Métete! No, no dejo las nubes de la Evo. Llévate a esas cosas. Empújate, empújate, empújate. No hay para revivir ahora. Solamente que vayas hasta por allá. Y aquí van adelante. Ya me vieron. No, 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 no. Vete, vete a la derecha. Corre, corre. Sí, llegaron por ti. Vete, van a perseguir. Hijo de su madre. Vete nadando, vete nadando. ¿A dónde lo revivo? ¿A dónde lo revivo? Corre, nadando, nadando. Vete de lejos. Escapa. ¡No! ¡Venga, venga, venga! De nada. Contra ti, corre, corre, corre. Llévate la nave. Llévate la nave, llévate la nave. Corre, ve a dónde va. Buenísima. Ahí puede revivir, mira. Ahí está. Sí, sí, vete, vete, vete. Sí, vete a poder, sí, vete a poder. ¡No! 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 ¡Uy, güey! No, te van a nadar. No mames, qué chingón. Se lo está aventando. No mames. No mames. No mames. No mames. No mames. ¡Lasaña! ¡Lasaña del año! ¡Ay, el lobo! ¡El lobo! ¡No mames, el lobo! ¡El lobo culero! ¡Chinga tu madre! ¡Chinga! ¡Chinga! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Pinche lobo! ¡Me arrojete! ¡Pinche lobo! ¡Pinche lobo culero! ¡No! ¡Buena! ¡Buena! ¡Cúbranse que hay gente! Cuidado con el lobo, cuidado con el lobo Randy, cuidado con el lobo Ven a mi, ven a mi Muerto Versa ese lobo, cabrón Queda uno, queda uno, queda uno Otra vez, la ganamos Come la carne a mi Recargan, recargan Es arriba, es arriba, es arriba Arriba del árbol, arriba del árbol ¿De qué árbol? Ese que saca, ahí está, abajo, ya abajo Cuidado, cuidado, matelo Matelo, hijo de perra Está volando Ah, ya, perfecto Qué maravilla Buenas partidas Qué bonita, qué bonita No manches, qué buena, eh Rinda esta Y lasaña de revivir, eh Lasaña de Mr. Chango es para mí Que tenía todo el coche de esto perro ese Y todavía el maldito lobo culero El lobo Estuvieron muchas cosas en un solo momento Estuvieron muy chingones, estuvieron muy chingones Qué bueno, qué bueno Sí, te salió el coche Gracias por ver el video